Buenas tardes, hoy es sábado 29 de octubre, hoy es un día icónico, terminamos la semana del Management Económicas Lomas, edición número 15 y vamos a retomar uno de los últimos trabajos prácticos antes de ir a la cocreación que tienen que ver con la Real Marketing Experience que consiste en una entrevista a un directivo de marketing en el cual los chicos viven una experiencia de marketing real contada por sus protagonistas. Ahora tienen un desafío porque muy brevemente nos van a contar en 30 segundos o menos a qué persona entrevistaron, qué cargo, de qué empresa y lo fundamental, qué aprendieron o cómo fue esa experiencia. Vamos a comenzar con Mayra. Bueno, mi entrevistado fue Omar Fuentes, tenía el puesto de gerente divisional de ventas de Abón y bueno, a mí lo que me dejó el entrevistado como experiencia es que me dijo una frase de que la comunicación tiene que ser clara y cierta porque si hay mentira defraudas al público meta y obviamente que si lo defraudas no hay recompra. Gracias May. Noe. Bueno, mi entrevistado fue Julio Cardoso, actualmente es consultor en desarrollo comercial en Smart Trade Marketing y bueno, lo que me dejó fue que aprendí muchísimo cómo es el día a día de un profesional de marketing y que hay que adaptarse a los cambios para sobrevivir. Gracias. Cami. Bueno, yo entrevisté a Denis Farinola que es Marketing Manager de Sky Medi Latam y lo que me dejó es que a través del marketing se encuentra una historia. Excelente. Iván. Bueno, yo entrevisté a Hernán Brenna, el gerente de marketing de Manuel Farrell y Mayral, que es la firma legal y líder del país y lo que me dejó, la frase que me dejó es que el marketing es interpretar lo que el cliente quiere de tu empresa y si lo lográs lo vas a hacer feliz. Excelente, Iván. Eloy. Yo entrevisté a Joaquín Maggi, que es director de marketing y omnicanalidad del Tortugas Open Mall y como experiencia la verdad que fue sumamente interesante poder entrevistar a una persona que está en el día a día con todo lo que es comunicación y marketing y fue espectacular. Qué lindo, Eloy. Brenda. Bueno, yo entrevisté a Leandro Ratazzi, que es director de marketing y ventas de Marga Internacional. Como experiencia, me deja como conclusión que el pensamiento creativo, el compromiso y las habilidades interpersonales son el clave para el éxito comercial. Qué bueno. Vero. Bueno, yo entrevisté a Cides Martínez, a Code Manager de Pfizer, que es una empresa de procesamiento de datos. La experiencia que él tiene y la humildad de cómo transmitió todo lo que él sabe, eso es lo que me llevó y de que no hay decisiones difíciles, sino que hay noticias difíciles. Muchas gracias. Vamos a comenzar acá con Marianela. Bueno, yo entrevisté a Gonzalo Musopapa, que es entrecategoría de la empresa Bridgestone. La experiencia que me llevo fue la importancia de la comunicación en todo equipo de trabajo y me llevo la frase que dijo que el lanzamiento de un producto nos relacionó con el nacimiento de un hijo. Perfecto. Nos vamos al Movistar Arena. Abigail. Entrevistamos ahora a Terkaski, gerente de marketing de Movistar Arena Argentina. Fue una experiencia muy linda. Es una persona con más de 15 años de trayectoria en lo que es marketing y, bueno, la importancia, ¿no?, de fijar sus objetivos y poder saber comunicarlos al público para que esté satisfecha. Muchas gracias. Florencia. Yo entrevisté a Majo Calónico, primera directora de marketing de Movistar Argentina. Fue una experiencia enriquecedora, nueva, profesional sobre todo. Y fue una experiencia linda, llena de conocimiento y me llevo los lanzamientos. Muchas gracias. Nico. Bueno, yo entrevisté a Verónica Méndez, directora de marketing de Michael Page International. A partir de la cual entendí la importancia de realizar una buena segmentación como una planificación estratégica del marketing y volcarla a través de una buena comunicación. Gracias, Nico. Cami. Bueno, yo entrevisté a Álvarez Dionisio, que es gerente de marketing de Gador. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora, ya que pude conocer en detalle toda la experiencia de esta grande persona que tiene una gran experiencia en el rubro. Y lo que me llevo es que es muy importante hacer todo lo que hagamos, lo hagamos con mucha pasión. Muchas gracias. Mayra. Bueno, yo entrevisté a Agustín Blanco, que es responsable de la línea de marketing y de producto en la empresa Pulsar Pop. Lo que me deja como experiencia, Agustín me permitió conocer cuáles son las métricas más importantes que tiene en consideración para llevar adelante sus estrategias de forma exitosa. Muchas gracias. Enzo. Bueno, yo entrevisté a Santiago Carabelli. Trabajo en Sanofi, nueve años de experiencia en marketing. Es activador de marca en la categoría Digestive Wellness. Y lo que él me dejó fue el tema que un marketinero siempre debe estar haciendo, innovando desde los ojos del cliente y satisfaciendo sus necesidades. Muchas gracias. Macarena. Bueno, en mi caso yo entrevisté a Norberto Gobi, que es el gerente de marketing de la Liga Profesional de Fútbol Argentina. Y en mi caso me pareció una experiencia muy movilizadora y muy motivadora de lo que es la pasión de un profesional y, bueno, poder vivirlo con él. Muchas gracias. Julieta. Bueno, yo entrevisté a Claudio Mecina, actual gestente general de Fantoche, de marketing. Y, bueno, lo que me dejó como experiencia es que aparte de ser un gran orador del marketing, estar continuamente capacitado, no quedarse solamente con el título y siempre realizar investigación de mercado para saber lo que el cliente necesita. Muchísimas gracias. Caro. Hola, buenas tardes. Yo entrevisté a Santiago Osakowicz, que es director de marketing de Fintech América. Como experiencia me quedó la importancia de conocer a la marca y el consumidor para que el marketing sea perfecto. Muchas gracias. Gonzalo. Buenas tardes. Yo entrevisté a Carolina Gallego, gerente de marketing de Danone. La experiencia que me dejó es, puede entender cómo el marketing es transversal dentro de toda el área y entender que el cliente es el dueño de todo. Muchas gracias. Jero. Bueno, yo entrevisté a Christian Forrestier, gerente de marketing de Canon, y lo que me dejó principalmente fue la importancia de las etapas en el proceso de marketing, lo que es la fijación de objetivos, y fue muy motivante que él me haya podido transmitir toda su experiencia. Muchísimas gracias. Creo que hemos recorrido la totalidad. Así que, realmente, les agradecemos el testimonio y, como siempre, estamos en un lugar, como dice el cartel, para formarte con Proyección de Futuro, Lomas, 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 Económicas Lomas. Muchas gracias.